¿Qué es lo que quiero que hablemos hoy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero que hablemos hoy? 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 ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero que hablemos hoy? la tendencia entender todas las tendencias de marketing digital, gracias por favor a ver acá el experto en bienes raíces a mi me pasó algo muy raro, que era una persona que tenía poca fe en las redes sociales porque la meta de la vivienda es muy física entonces no le he dado la importancia y a partir de la cuestión que estamos platicando de la pandemia eso dio un vuelto increíble entonces me tocó aprender de redes sociales de un momento para otro y modificar la forma en la que trabajo entonces creo que he hecho un trabajo bueno pero vengo aquí porque quiero mejorar, quiero ver que más puedo hacer y que puedo aprender para hacer mejor lo que estoy haciendo, porque ahora la gente está empezando en nuestra casa por redes sociales es bien importante estar presente ahí, buenísimo gracias a alguien más que me quiera compartir a ver allá atrás por favor ¿qué problemas tienen los emprendedores ahorita o ustedes? yo de lo personal vine porque me siento un tanto desanimada con lo que estoy haciendo y quisiera animarme un poco más para seguir adelante y seguir creciendo y aparte porque ya en el despacho que tengo también lo quiero pasar a una plataforma digital y quiero empezar con toda toda esta situación ok super si es bien interesante ¿no? el estado anímico de muchas personas obviamente la depresión la ansiedad es un tema que hay que jugar con un montón de detalles que ha pasado en la pandemia pero entonces vamos a a platicar rápido me presento obviamente no me conocen yo soy un emprendedor de toda la vida nunca pensé dedicarme a dar talleres pláticas conferencias o tener una agencia de emprendimiento pero mi pasión siempre ha sido emprender empecé con varios negocios y la vida me llevó un día a ayudar a otros emprendedores a que crecieran hicieran bien su negocio y de ahí me fui educando y me fui tomando cursos y capacitaciones en el tema de coaching y bueno hoy en día es mi pasión ahí encontré mi misión de vida esto que hago lo hago yo no estoy cobrando un solo peso por estar aquí esta es mi misión es mi pasión yo amo ayudar a los emprendedores yo amo literalmente ayudar a transformar vidas de la gente eso es lo que me llena pero donde de lo que yo vivo de lo que yo gano son mis negocios son mis emprendimientos y estos son algunos de los que tenemos ahorita los que he creado tengo más de 16 empresas diferentes todas las empresas funcionan sin mí y eso es lo que yo enseño sería ilógico que vengan a hablarles de emprendimiento y que yo no tenga negocios y tengo negocios trato de diversificar en todo desde negocios físicos tengo una empresa de paletas de helados cero grados por lo tanto me ha tocado entender mucho la parte de restaurantes de comida como nos ha en algunos negocios tuve que cerrar dos negocios de cero grados por la pandemia porque las plazas comerciales pues una que tengo en Cuernavaca no funcionó tengo nueve sucursales de esas nueve ahorita tengo siete porque tuvimos que cerrar Culiacán y tuvimos que cerrar Cuernavaca entonces entiendo mucho esta parte tengo negocios físicos también como una una galería de artesanías en la Ciudad de México en un hotel tenemos Paracata que es es este loguito de acá que también le estamos sufriendo un poco porque está en un hotel y la Ciudad de México está más complicada la situación entonces no hay acceso al hotel la plaza llevamos literalmente cinco meses cerrada entonces también es negociar con el de la renta o sea les cuento esto porque entiendo perfectamente lo que muchos de ustedes viven tengo negocios digitales tengo discotecas tengo un podcast tengo negocios de letreros de neón tengo un shot anticruda y bueno doy asesorías tengo marca personal pues entonces tenemos un poquito de todo tengo bienes raíces también traigo varios proyectos en Tulum entonces le hacemos un poquito de todo y eso me ayuda mucho a entenderlo y lo digo no por presumir ni mucho menos sino simplemente para darles un poquito más de confianza decir ah bueno creo que le puedo creer un poco más y en el tema digital pues la verdad es una cosa que me apasiona en cuestión de redes sociales tenemos ahorita más de un millón de seguidores con mi marca personal si alguien no me sigue quiere ver más información ahí Tito Galvez en todas las redes estoy como Tito Galvez y les cuento esto porque hoy quiero que hablemos mucho de esto a mí me ha ayudado a hacer más negocios a que mis negocios crezcan sobrevivan más gracias a esto el gran secreto que yo he tenido es las redes sociales es el marketing digital yo tengo hoy en día siete sucursales por dar un ejemplo de cero grados y jamás me he parado en una feria de franquicias a vender mi marca ¿cómo creen que vendo las franquicias? no les llamo franquicias pero ¿cómo creen que vendo sucursales? gracias a qué creen gracias a las redes sociales a saberlas usar si tú aprendes a usar bien las redes sociales vas a poder diversificar y yo aquí siempre les digo una de las claves y una cosa que un día me dijo mi mentor es enfócate en tener mínimo siete fuentes de ingreso el reto y la recomendación que les doy es enfóquense en tener mínimo ¿cuántas fuentes de ingreso? siete ojalá vayan tomando nota ¿no? vayan tomando nota cuando escribes en papel se escribe en cerebro y diversificar porque si tú dependes de una fuente de ingreso si tengo una sola taquería y esa taquería cierra ¿qué pasa? o sea ¿qué pasa? es cuando la gente entonces sufre ¿verdad? porque también quiero dejar algo claro ahorita estamos viendo una pandemia pero esta no va a ser la última crisis o situación difícil que vivamos hace dos años en Ciudad de México nos tocó vivir un terremoto y yo donde tengo tres negocios es Roma y Condesa tres negocios cerrados gracias a un terremoto ¿tú crees que un día yo dije voy a poner un local aquí ¿habrá un terremoto? ¿será buen local? jamás te imaginas que va a haber un terremoto jamás entonces si no creas un chip en tu mente esto es literal un cambio de mentalidad decir voy a crear negocios para diversificar y tener muchas gotitas porque si un día truena una pues tengo otras fuentes de ingreso que me apalancan y esto va para empleados y va para emprendedores tú puedes ser empleado y nunca había sido tan fácil diversificar en negocios ¿cómo un empleado puede abrir un negocio o tener más fuentes de ingreso? ¿a alguien qué idea se le ocurre? porque yo sé que hay gente aquí que trabaja para alguien más y está bien pero ¿cómo le hago para no depender de mi empleo y poder tener más fuentes de ingreso mientras tengo mi empleo? ¿qué idea se les ocurre? una consultoría ¿una consultoría? ¿puedo dar consultorías? ok ¿qué más? ¿qué más se les ocurre? por ejemplo aquí en nuestro caso que nos ha funcionado mucho en la mano hasta tú mismo en la casa es decir en la parte está de aquí en ese inmueble rentas lo hemos visto tener ya sabes que el localito de la casa es algo que no requiere mucho tiempo de ti tú puedes vivir de rentas ¿no? eso es muy fácil pero eso es muy caro oye a ver tengo mi empleo ¿de dónde saco para comprarme una casa y rentarla? definitivamente es una muy buena opción ¿pero qué más hacemos? vámonos a algo más aterrizable ¿qué más hago? porque tengo apenas mi sueldo y con trabajo me alcanza para salir el mes ¿de dónde empiezo a sacar un crédito? estoy en buró ¿cómo saco un crédito hipotecario? ¿se me explicó? es buena idea pero vamos viendo más ideas ¿qué más se te ocurre? mi negocio nació en realidad así yo trabajo todavía para una empresa pero de esta empresa fui teniendo relaciones conociendo personas de las mismas gentes que yo les vendía a casa mientras trabajo para esta empresa y de ahí me salieron estos socios que son los que me ayudan ahora con la cuestión de la compraventa son los que me capitalizaron me ayudaron a echar a andar mi negocio perfecto se derivó de lo que hago y terminó en este otro negocio que es similar pero se enfoca a lo que mi empresa no le interesa mi empresa de repente se enfoca a márgenes de utilidad muy altos y entonces dejan negocios que para ellos son pequeños que a mí me interesan y ahí no me estoy tratando de ok ahí puedes ir diversificando ¿alguien más se le ocurre otra idea? ¿cómo diversificar? Francisco en mi caso estoy creando estoy creando una marca personal estoy aprovechando la fuerza del grupo no de la marca la que yo represento sino estoy empezando a promocionar medio en redes digitales en todas las redes digitales para tener un negocio abierto 24-7 y brindar asesorías brindar todo ese todo ese rollo la verdad es que por eso estoy aquí me estoy clavando mucho a ese fíjate que interesante él trabaja en una agencia de autos él es el gerente por lo que entiendo pero voy creando una marca personal independiente que no me ate a una marca de eso para un día a lo mejor abrir un canal de YouTube a lo mejor un día dar cursos para lo mejor con mi marca personal si un día esa agencia cierra puede cerrar yo he estado ahora en México vengo de México hay agencias que están cerrando ¿no? entonces ¿qué hago? pues ya voy teniendo voy construyendo una marca personal en redes sociales ahorita vamos a hablar un poquito de la marca personal otra idea ¿no? ahí van algunas yo les recomiendo mucho hay que educarnos mucho en cuestión financiera finanzas personales y la fórmula como lo es muy fácil ¿no? gasta menos de lo que ganas es como la primer parte gasta menos de lo que ganas pero muchos gastan más de lo que ganas pero si logras ir gastando menos de lo que ganas y luego ¿qué haces con ese dinero que te sobra? lo tendrías que invertir ¿y en quién lo podrías invertir? mi consejo es que lo inviertas en emprendedores este es un chip un día fui a un taller de Tony Robbins y dijo esto y se me quedó aquí así tatuado dije claro a veces uno quiere ser el emprendedor chingón el que hace todo y no es así siempre a veces lo que tenemos que hacer es buscar emprendedores chingones con un producto o un servicio que sea atractivo e invertir en quién en el emprendedor y quién va a manejar el negocio el emprendedor y tú sigues con tu negocio acá o con tu empleo y tienes emprendedores chingones que están haciendo que el negocio crees que tú estás diversificando no sé si tiene sentido si me explico desde entonces así es como yo tengo hoy un montón de empresas que ¿quién creen que las opera? ¿yo? no tengo mis emprendedores que mi trabajo es ¿por qué creen que les pido a ver? quiero conocerlos ¿qué gano yo al venir a Espacio Emprendedor? conocer emprendedores porque de aquí a lo mejor salió uno chingón y a lo mejor yo puedo hacer un match con él y decirle a ver vamos a ser equipo vamos a asociarnos eso es lo que a mí me encanta eso es lo que su chip tiene que pensar porque así vas diversificando entonces vas detectando a ver qué tendencias hay qué está funcionando en el mercado quién es bueno para eso a ver quiero abrir un spa vamos a suponer que Tito quiere abrir un spa ¿cuál sería el camino más fácil? yo aprender todo sobre spa o buscar a la más chingona en spa y decirle oye a ver ¿por qué no nos asociamos? yo tengo dinero yo tengo capital yo sé de marketing digital digo para eso tienes que tener habilidades también que complementen que para esa persona sea atractivo y entonces dices vamos a hacer esto y entonces vas diversificando y sigues con tu empleo no renuncias a tu empleo vas diversificando simplemente una idea más ¿les late? suena bien 80% del éxito es psicológico es cambiar ese chip que tenemos es ir entendiendo cosas nuevas y 20% son estrategias cambien este chip de hacer que el negocio trabaje solo ¿cuántas fuentes de ingreso mínimo hay que tener? 7 ¿alguien ya tiene 7? ¿que nos presuma? ok ese tendría que ser un reto es una recomendación una por año en 7 años tiene 7 que funcionen solas y que todas generen y después se vuelve un vicio esa es la realidad si después se vuelve un vicio después dices a ver otra y otra y otra y empiezas a usar el dinero mejor o sea pero es un tema de educación financiera acá ya vamos a ver ahí está bueno mi canal de YouTube si alguien no me sigue vaya véalo es uno de los 7 canales de YouTube de emprendimiento más fuertes a nivel mundial yo hoy en día tengo la fortuna de ser a nivel mundial de habla hispana el quinto emprendedor el quinto influencer en temas de emprendimiento más fuerte a nivel mundial de habla hispana así que la verdad la red social les me ha ayudado mucho a dar talleres y pláticas no solamente en México sino en todo Suramérica en Estados Unidos en España y volvemos esto es gracias al tema digital lo que estamos haciendo aquí de marca personal ¿alguien más está haciendo fuerte marca personal? ¿quién más tiene un canal de YouTube? ¿alguien tiene canal de YouTube? ahí atrás el cantante definitivo ¿quién más tiene canal de YouTube? en proceso ¿en proceso? ojalá pronto ¿cómo ojalá pronto? en un día abres un canal de YouTube en 20 minutos abres un canal de YouTube eso es que no has querido abrir un canal de YouTube no, no, no deja el que pegue es que el problema es que la gente está esperando que pegue ponte a crear un canal de YouTube y ponte a crear contenido todos los días yo tardé 3 años en que un video mío 3 años no es broma 3 años un video no sé cómo se hizo viral después de 3 años de subir contenido pero el juego es constancia el juego es paciencia por eso pocos lo ganan porque la gente quiere abrir un canal de YouTube y que pegue mañana no, no es que no existe no existe es constancia paciencia ¿por qué no tienen un canal de YouTube? quisiera saber ¿quién me dice por qué no? ¿cuánto cuesta abrir un canal de YouTube? ¿10 mil dólares? no, claro cero pesos ¿por qué no tienen un canal de YouTube? ¿por eso? ¿por qué es gratis? o sea les pregunto porque me gusta saber quiero saber ¿por qué no? ¿quién me dice por qué no tienes un canal de YouTube? tú tienes una agencia de marketing ¿cómo vendes marketing a la gente si no tienes un canal de YouTube? ¿no se acopla para el tipo de mejoras? ¿no se acopla una agencia de marketing? ¿no se acopla una agencia de marketing un canal de YouTube? ¿cómo no se va a acoplar? fíjense esto y qué bueno que viniste y no lo tomo en personal ¿no? pero esto me pasa mucho voy con agencias de marketing una agencia de marketing que vende ¿cuál es la diferencia entre marketing y ventas? vámonos por ahí ¿cuál es la diferencia entre marketing y ventas? Alex el marketing lo que hace es estrategias para publicitar y las ventas son estrategias para vender estrategias para vender estrategias como planeaciones costos precios marketing es como hago que la gente se entera que existo ¿están de acuerdo? ventas es como convenzo a esas personas que ya saben que existo que me compren así de simple puedes ser el mejor vendedor pero si nadie te conoce ¿qué vendes? puedes tener el mejor producto de la vida ¿quién considera que tiene un muy buen producto o un muy buen servicio? ¿quién considera? ya está los demás no todos levanten la chingada mano hombre no yo creo que yo no pues entonces cámbialo eso puede ser ahora tengo un muy buen producto un muy buen servicio ¿cómo le hago que la gente sepa de eso? pues tengo que hacer marketing ¿no? y tengo que aprender de ventas para poder convencer después esas personas que ya se enteraron que me compren mi producto mi servicio ¿vale? ahorita vamos a hablar un poquito más de YouTube pero yo les recomendaría escriban ahí abrir un canal de YouTube 100% si a mí me dicen Tito ¿cuál es la mejor red social de todas? para mí YouTube 100% de entrada porque no tiene un timeline no tiene un timeline ¿qué es un timeline? no en Facebook en Instagram ves lo de hoy y lo de ayer 48 horas y en YouTube no en YouTube tú vas a buscar algo entonces la gente ve videos míos de hace 7 años es sorprendente que me lleguen comentarios de videos de hace 7 años y en Instagram y en Facebook la gente ve mis videos mis fotos mis videos de máximo 3 días ese es el poder de YouTube es muy cabrón pero pocos se suben ahí entonces hay una gran oportunidad todavía para eso ¿de qué podría hacer un canal de YouTube Mauricio? ¿qué negocio tiene Mauricio? ¿alguien se acuerda? los tacos ¿no? ¿de qué podría hacer un canal de YouTube Mauricio? porque nada más falta que me salga acá como Alex no, tacos no se presta todos se prestan para hacer un canal de YouTube es simplemente darle una pensada ¿de qué puede hacer un canal de YouTube? aquí el buen Mau me enseñé a hacer tacos de recetas de tacos de salsa recetas de salsas varias cosas ajá por ahí hay una como una cocinera mexicana que no me acuerdo cómo se llama no sé si tú te acuerdo y que es viral viral en YouTube viral en YouTube ¿no? y es una cocinera viral en YouTube y la gente va a su negocio de tacos ¿a qué creen? ¿a ver a quién? ¿a comer tacos? a ver a ella y le piden fotos a ella ¿gracias a qué? a un canal de YouTube ¿por qué no tienes un canal de YouTube Mau? yo creo que por la falta de experiencia o quitarse esa gracias yo creo que por la falta de experiencia o quitarse como ese temor ok que va a estar fracasando fracasando ya me suena más aterrizado ¿no? ya me suena más esas son respuestas más aterrizadas al no se presta con todo respeto a Alex yo sé que Alex me va a odiar después de aquí yo te estoy diciendo ¿por qué chingados vine? pero si no les digo a mí no me interesa caerles bien o sea a mí me interesa ayudarlos y decir las cosas como son tú vas con tu novia y le dices y tu novia te dice no mi amor todo está bien no way o sea yo vengo a decir las cosas como los veo real entonces eso suena más aterrizado la realidad es que la gente tiene miedo de grabarse a la cámara a mí me da pena que me vean te da pena que te vean que te vea ¿quién te da pena? mucha gente que no conoce imagínate gente que no conoce ni te conocen ¿de qué te da pena? no sé bloqueos mentales 80% del éxito es mental ¿se dan cuenta? me da pena lo que voy a decir el peor del caso es que hay gente que me conoce hay gente que dice mi novia mi novio hay gente que dice no es que odio mi voz no es que estoy bien feo es que estoy pelón cuando hay gente que me dice cuando adelgace no pasan años lo veo más gordo son pretextos y hay gente en youtube como Yuya alguien conoce a Yuya con la voz más chillante que existe viral la influencer más fuerte a nivel mundial habla hispana en youtube y con una voz que chilla entonces simplemente son creencias que uno va teniendo son creencias limitantes que no te dejan salir de la zona de confort es duro o sea se tiene que trabajar mucho en esas creencias y bueno siete fuentes de ingreso aquí les pongo nada más para recordar el 7FI clave vamos a hablar un poquito entonces de emprendimiento la clave número uno de todos los emprendedores de todos los emprendedores es detectar dónde está la qué la atención de la gente ese es nuestro principal objetivo eso es lo que quiero que se graben ahorita hoy en día en esta era dónde está la atención de las personas eso es lo primero hace 15 años dónde estaba las personas qué volteaban a ver la televisión en cada esquina en cada semáforo qué te vendían el periódico hoy en día yo no sé si todavía hay gente vendiendo periódicos probablemente muy pocos pero ya la gente ya no compra eso entonces si la gente ya no compra un periódico sería ilógico invertir en un periódico estás de acuerdo tú inviertes y pones tu marketing tu publicidad en donde la gente está su atención dónde está la atención de las personas en dónde está en estos aparatos la gente se levanta y lo primero que ve que es el celular o sea hay gente que todavía no se para de la cama y agarra el celular y lo primero que hace es ver notificaciones sorprendente nosotros como emprendedores tenemos que entender eso decir ok si aquí se meten todo el día ustedes pueden ver yo tengo iphone y si tú en el iphone le das a la derecha en la pantalla te dice el tiempo que pasas en pantalla Tito Galvez en promedio ocho horas soy adicto mal si quien más es adicto como yo aquí te dice ok entonces uno como emprendedor dice a chinga la gente está aquí ocho horas que tengo que hacer que se enteren que existo tengo que estar en redes sociales eso es lo primero detectar la atención de las personas sería lo primero por lo tanto quiero explicarles como funciona un embudo de ventas probablemente conocen como funciona un embudo de ventas yo hoy en día por ejemplo las páginas web ya no existen ya se murieron hoy en día se llaman embudos de ventas no tengan páginas web tengan que primero escriban eso si tienes a alguien que te lleva una agencia de marketing como Alex que te va a llevar o allá atrás que le llevan tu página web ya no me hagas páginas web me vas a hacer embudos de venta y el embudo de venta a grandes rasgos empieza acá arriba con algo que se llama generar tráfico atrapar la atención que es esta parte amarilla como hago que la gente me conozca como hago que la gente se entere de mi producto de mi servicio de mi marca y como lo haces pues normalmente por medio de redes sociales de google de mailing de páginas web bueno no de páginas web de búsqueda SEO eso es para que la gente se entere entre más redes sociales tengas que probabilidad de que te vea más gente es obvia ¿no? eso es obvio si solo uso facebook pues me va a ver cierta cantidad de gente si uso facebook e instagram te va a ver más gente o no o sea va a entrar más gente al embudo por lógica si si ahora uso facebook instagram y youtube va a entrar más gente al embudo o sea más gente se va a enterar de mi si o no lógica duda ¿cómo le haces escrito cuando tu servicio que vienes es bastante especializado o sea no estás hablando de que va pues a toda la gente ajá en el caso de nosotros en específico pues es telecom y vamos a ciertas empresas en específico si y esas y los dueños de esas empresas usan redes sociales si esto lo que tú necesitas es que la gente te conozca porque tú no le estás vendiendo a telecom digo tú no le vendes al gobierno tú le vendes a quien o a las empresas a quien le vendes a la persona que está en el puesto tú le estás vendiendo a las personas es una pregunta muy normal tú le vendes a personas y esas personas se meten al chisme la gente usa las redes sociales ¿para qué? para el chisme usan esto para el chisme y si en el chisme te encuentran a ti esa es la clave van a decir ah cabrón esto me sirve para mi empresa ¿si me explico? lo primero es atrapar la atención ahorita te voy a explicar cómo atrapas la atención atraerlos para después interactuar con ellos ya los traigo a mis redes sociales ¿ok? nunca les tengo que aquí no les tengo que vender ¿cómo atraigo a mi gente para que le interese mi página o mis redes sociales? ¿cómo las atraigo? ¿qué se les ocurre? con contenido de valor tengo que aportar contenido de valor contenido que eduque a las personas ejemplo váyanse a mi Instagram ¿no? 80% del contenido de mi Instagram son frases motivacionales videos con tips entrevistas con otros emprendedores puro información de valor ¿qué estoy haciendo yo hoy con ustedes? dándoles ¿qué? ¿qué usé hoy para que vinieran? hoy aquí mi atracción fue espacio emprendedor ¿si? ahorita lo que estoy haciendo con ustedes es interactuar con ustedes porque existen tres tipos de tráfico tráfico frío tibio y caliente si tú le quieres vender a la gente que no te conoces tráfico frío la gente no te va a comprar es como si sales ahorita aquí a la calle y le dices oye yo vendo termos a un desconocido le dices ¿me compras un termo? ¿qué te va a decir? va a correr ¿este güey quién es? ¿cómo hago que él que no me conoce se vaya tú se vaya familiarizando y se vaya diciendo oye pues está interesante este termo lo tengo que pasar a un tráfico tibio y para tráfico tibio tengo que darles contenido de valor ¿me explico? les doy una plática aquí ¿no? yo ahorita no les voy a vender nada pero a lo mejor en un año en dos años ustedes ya me conocieron y a lo mejor en algún momento quieren tomar un curso mío una capacitación personal pero para eso yo no me pude haber parado aquí enfrente y decirles oigan ¿quién me compra un curso? ¿qué me hubieran dicho todos? ¿este loco quién es? lo mismo es ¿qué pasa con sus empresas? salen a querer venderle a la gente así en caliente a tráfico frío no existe no funciona así ya que los estoy interactuando aquí obviamente cada vez menos gente entra en el embudo empezamos a hacer temas de conversión donde podemos jugar con webinars con remarketing ¿no? podemos darles una platiquita invitarlos a un evento todo eso empieza a funcionar aquí los vas fidelizando y después se convierten en clientes es un proceso las ventas son un proceso tener una página web no funciona tengo que llevarlos de redes sociales a un regalo digital a una landing page que me den sus datos que tengan otro regalo que vaya pasando de frío a tibio y en algún momento ya es tráfico caliente y ellos te van a decir solitos oye te necesito necesito tu producto necesito tu servicio me di cuenta que me hace falta la nutrióloga me di cuenta que me hace falta rehabilitación quiero estos tacos ¿me explico? no sé si tiene sentido hasta aquí más o menos pero es ir cambiando este chip y así es como va funcionando redes sociales que usa la gente en 2020 ¿dónde está la atención de las personas? en estas redes sociales principalmente hoy en día son ocho redes sociales como mínimo que tendríamos que usar y aquí la verdad es que me faltó agregarle whatsapp definitivo ¿no? pero tienes facebook ¿tienes podcast? ¿alguien tiene un podcast? ¿alguien tiene podcast? ¿por qué no tienen podcast? no sé qué es gracias ahorita digo ¿qué es? ¿ya tienes un podcast? ok aquí tenemos un podcast ¿quién más tiene podcast? mi esposa ¿el cantante? ¿por qué no tienes un canal en spotify? sí tengo un canal en spotify pero son instantes no está bien spotify le podemos poner aquí en lugar de esto a lo mejor spotify ¿quién más? ¿alguien? ¿alguien le gustaría tener un podcast? ¿qué es un podcast? es un programa de radio o sea la gente ya en el carro ya es más difícil que la gente escuche la radio y ya más bien hoy en día la radio se convirtió en spotify que es la red más común para escuchar audios la gente escucha podcast ahí ¿cuánto cuesta tener tu programa de radio? es gratis gratis te compras un micrófono y grabas y haces entrevistas y la gente se entera de ti pero haces en tu podcast ¿qué vas a subir? ¿contenido de qué? de valor que eduque a las personas para atrapar la atención para irlos pasando de frío a tibio ¿de qué podrías hacer un podcast? facilito ve aquí bienes raíces ¿de qué puede hacer un podcast alguien de bienes raíces? facilito ¿de qué se les ocurre? tips para cómo comprar casas cómo hacer negocios en bienes raíces sin dinero o sea ahí tienes muchos episodios que puedes hacer ¿no? cómo hacer negocios con Airbnb como volverte experto en Airbnb desde cero ¿no? mil cosas de bienes raíces y luego traes expertos en temas de bienes raíces y los haces una llamada por Zoom y por Zoom la grabas y haces una entrevista y esa la subes la subes al podcast la subes a YouTube ¿me explico más o menos? aquí la clave es cómo me vuelvo omnipresente ¿cómo le hago para estar en todas las redes sociales? y esto es muy fácil lo macro lo haces micro ¿qué es esto? vamos a hacer estamos haciendo este video que estamos grabando ¿no? obviamente se graba este video ¿a dónde lo subo? a YouTube ¿vale? imagínense que yo me ponga a dar una plática aquí sin grabar nada ¿tendría sentido? sería ilógico o no aprovechar los millones de personas que hay aquí sería ilógico lo mismo pasa cada vez que ustedes hacen un servicio están preparando algo y no lo están documentando todo lo que hagan a partir de ahora se tiene que convertir y tu empresa escriban esto tu empresa no es para todos es para que quieras hacer el chingón post-COVID tu empresa se tiene que convertir en un estudio de televisión así es la cosa hoy en día pero volvemos no es para todos porque hay pena de lo que digan los demás difícil salir de la zona de confort creo que mi producto mi servicio no se puede ¿sabe? y empiezan los paradigmas que solitos nos ponemos ¿vale? pero tu estudio hoy en día es un estudio de televisión entonces lo macro lo hago micro primero a YouTube ¿vale? de aquí ¿qué hago? ¿cómo mando esto a otras redes sociales? este video va a durar una hora hora y media eso va a YouTube de ahí agarro mini videos pedacitos y los mando a Facebook los mando a Instagram ¿estamos de acuerdo? agarro un par de frases o unas fotos y las mando a Twitter agarro otro video lo pongo en formato horizontal que dure máximo un minuto y lo mando a TikTok ¿sí? agarro un texto y escribo un Word yo tengo una persona que me ayude a redactar cosas que me redacte algo un resumen de la plática de hoy y lo mando ¿a dónde? a un blog ¿me explico? ese mismo blog lo voy a mandar ¿a dónde? a LinkedIn saco el audio de ese video el puro audio lo saco pero tú le puedes quitar el audio y lo voy a mandar ¿a dónde? a un podcast y de esta forma me vuelvo omnipresente ¿qué es omnipresente? estoy en todos lados y la gente te ve en todos lados y dicen ¡ah chinga! te voy a estar en todos lados con un mismo contenido entonces ahora quiero explicarles algo ¿quién tiene local físico? aquí Marcos tiene un local digo Mauricio tiene un local físico ¿quién más tiene un local físico? ok yo tengo un local físico también ¿cuánto cuesta la renta de su local físico? ¿cuánto cuesta tu renta? 11 mil ¿cuánto cuesta la renta de la agencia? 200 mil 200 mil una renta de una agencia 200 mil qué buen dato ¿quién más? ¿cuánto cuesta tu renta? 8 mil 500 ¿cuánto cuesta la renta de ustedes allá? 8 mil ¿8 mil? 7 mil 7 mil ¿alguien más? 8 mil 8 mil estamos en un promedio de 10 mil y un 200 mil bueno es una agencia de autos fíjense quiero ir cambiando este chip para todos yo sé que algunos ya lo tienen claro pero algunos no instagram vámonos con un ejemplo instagram hoy en día es un local físico así lo tienes que ver como un local físico más si yo quiero abrir otra sucursal hoy en día ya no pienso en abrir otra paletería hoy en día no lo hago hoy en día ¿qué? abro un local ¿en dónde? esto esto es un local imagínate que esto es una plaza comercial un mall esto es otro mall ¿ok? ¿por qué tener una renta en las Américas es más caro que tenerla en plaza de camelinas? ¿por qué creen que es más caro rentar algo en las Américas que en plaza camelinas? el flujo de gente aquí la clave es que flujo de gente o sea ¿dónde está la atención de las personas? ¿a dónde va? ¿cuántas personas creen que hay en esta en esta plaza comercial? ¿alguien tiene una idea de cuántos usuarios tiene Instagram? ¿cuántos usuarios tiene YouTube? esto es una plaza comercial es que cuando tú cambias esto cuando a mí me hicieron este cambio fue cuando dije güey claro que me tengo que meter a estas plazas comerciales no me piden guante no a plaza comercial yo tengo negocios en plazas comerciales hay que el guante el pinche traspaso ¿no? un montón de cosas un montón de gastos fijos pero eso se lo pagas con gusto ¿no? pero por qué no tienes una renta en Instagram porque esto hay que pagarle renta esa es la clave si vas a abrir una cuenta de Instagram y la abres y no le pagas renta a Instagram no sirve no sé si me explico si abre una cuenta en Facebook y no le pago renta a Facebook no sirve porque Facebook ¿de qué gana? ¿cuál es el trabajo de la plaza comercial de las Américas cuál es su trabajo traerte gente ese es su trabajo hacer que todo esté bien un buen estacionamiento techado todo para qué para que venga gente y él te dice yo te cobro un traspaso de 15 meses de renta un guante porque con eso te aseguro ¿qué? flujo de gente o sea quiero que todos entendamos estos conceptos básicos eso se paga ¿no? entonces hay gente que porque muchos dicen no voy a rentar un local pero voy a una renta baja ¿y normalmente los locales con rentas baratas ¿hay más flujo de gente? normalmente no son zonas inseguras entonces si tú pagas una renta alta lo que tendrás que analizar es ¿hay atención de la gente aquí? ¿hay estacionamiento? son detalles que analizamos en los negocios físicos ahora ¿quién necesitas estacionamiento? sí se llama tener un celular ¿cuántas personas hoy en día tienen un smartphone? muchas ¿no? analizas tu mercado tu mercado ¿qué red social usa más? definitivo a lo mejor no todos usan TikTok bueno TikTok no la pongas como principal eso es más para chavos a lo mejor yo le vendo empresas tú tienes que estar fuertísimo en LinkedIn 100% en LinkedIn ahí están todos todo tu mercado está en LinkedIn ¿tienes LinkedIn? ¿sí? ¿se dan cuenta? ¿quién usa tres redes sociales como mínimo bien todos los meses? ¿cuáles usas? TikTok Instagram YouTube Facebook Spotify ahí está bien ¿allá cuántas? tres Twitter Facebook y Instagram bien entonces ustedes vayan mi consejo es usen mínimo tres bien mínimo tres si no sabes nada de redes empieza con una bien para no estresarte y que tu chip vaya pensando en ir abriendo más plazas comerciales pero definan pagar una renta ese es el secreto definan pagar una renta lo mismo que le pagas a tu local ocho mil págaselos aquí lo mismo vas a vender cien veces más que tu local te lo firmo con esa renta doscientos mil ¿cuánto tienen de publicidad para Instagram en tu agencia al mes? cero ¿se dan cuenta cómo? y son agencias de autos viven en la pinchera dinosaurio sorprendente una agencia de autos ¿qué marca es? GMS Cadillac y Cadillac no tienen presupuesto para Instagram pero si pagan doscientos mil de renta ¿se dan cuenta su chip? era dinosaurio si no entienden con esto post-COVID quien no entendió con esto COVID que le tiene que meter dinero aquí yo no sé en qué mundo está viviendo no entiendo nada ¿quién tiene presupuesto de Facebook? ¿quién le paga su renta a Facebook al mes? ¿cuánto le pagas al mes? mil pesos si con mil pesos una renta aquí en Morelia ¿en dónde rentas con mil pesos? en ningún lado ¿por qué pagas mil pesos? ¿qué vendes? salones de eventos y pagas mil pesos ¿quién le ve con mil pesos? ¿quién le ve con mil pesos? entendiendo el esquema de que tú pagues un local de mil pesos aquí ¿quién te ve? ¿cuánto tendrías que pagarle a Facebook? 10 mil mínimo 10 mil mínimo el problema es que nos cuesta sacar el dinero no creemos ¿y por qué no crees? porque no has estudiado si no dedicas tiempo a aprender de esto vives en la era dinosaurio llorando porque no hay ventas COVID ¿no? es que la gente no le echa la culpa al COVID ya es lo más ya me tiene hasta acá que se justifiquen del pinche COVID o sea nunca a mí me ha ido mejor que en la era COVID nunca me había ido mejor increíble increíble ¿por qué? porque me quité ese chip de quejarme y me reinventé como pude y le metí más publicidad mi paletería de Tijuana por decir algo le metía publicidad 20 mil al mes en Facebook en publicidad 10 y 10 todo direccionado a Uber Eats Uber Eats Uber Eats promociones 3x2 en el lado del litro pum 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 la paletería rompimos récord estos 3 meses de mayor cantidad de ventas por día mayores utilidades por mes en la era COVID todo Uber Eats y Uber Eats te cobra alguien lleva Uber Eats aquí Uber Eats nos cobra y nos acaba de subir 33% de comisión y lo acaba de subir a 40% y no sé qué y aún así tuve mis meses de mayor utilidad gracias a qué a pagarle una renta a estos dos pero hay que saber pagarles la renta si tú no les paga renta nada más tienes publicidad y subes así no funciona porque es negocio para ellos ellos van a decir ¿por qué chingados voy a mostrar tu publicidad si no me pagas? ¿por qué? no sé si tiene sentido es lógico ¿no? consejo escriban ahí tener un presupuesto fijo para estos dos su renta ese es mi consejo inicial el más poderoso aprendan a hacerlo nada más si llegan y le meten 10 mil a Facebook y nunca han tomado un cursito de hacer Facebook Ads entonces sí se va a chupar todo el dinero y me van a hablar llorando Tito se me fue mi renta todo hay que aprender antes de emprender ¿no? hoy no puedo enseñarles esto porque podríamos planear después una sesión para eso ¿no? porque hay mucha información aquí no sé si tiene sentido ¿cuántas redes sociales mínimo hay que tener? 3 3 y cada quien decida cuántos locales quiere tener esto es cada uno yo soy adicto a tener muchos locales ¿no? y Tito Galvez está en todos yo tengo presencia en todos todos y en todos tengo renta obligado en unos más que otros porque hay otro más mercado fuerte en unos que en otros ¿no? importante esta frase el más conocido siempre vence al mejor 100% tal vez no seas el mejor la mejor nutrióloga pero eres la más conocida ¿con quién crees que va a querer ir la gente? con ella porque es la que sale en YouTube es impresionante a mí la gente me para en el aeropuerto Tito ¿tú eres el de YouTube? ¿tú eres Tito? ¿puedo tomarme una foto contigo así? sí pues eres el de YouTube ¿no? el efecto televisión es muy cabrón ¿por qué creen que las empresas los cirujanos hacen reality shows? ¿porque no tienen nada que hacer? no wey necesito que la gente me conozca necesito volverme ¿quién? el más conocido hoy en día la gente no ve la tele los reality shows ¿a dónde se van? ¿qué plataformas se usan? Netflix Amazon Prime ¿sí o no? un estandopero ¿a dónde tiene? ¿a dónde manda su contenido? ¿a dónde está la atención de las personas? a ver la gente ya no ve Televisa ya no ve los reality shows ahí ya no ya no ven MTV Acapulco Shore ya no funciona ¿ahora dónde tengo que hacer mi Acapulco Shore? ¿a qué plataforma lo mando? ¿a Netflix? ¿a Amazon Prime? es lo mismo nada más entender como emprendedor dónde está la atención de las personas ¿me explico? eso es lo que tienen que hacer ya está ¿cómo encontraron cantante? ¿cómo encontraron a Justin Bieber? en YouTube si el cabrón no hubiera hecho un canal de YouTube no sería Justin Bieber ¿eso es el punto? o sea así de simple es o sea hoy en día yo estoy aquí gracias a qué ¿por qué estoy parado? gracias a qué que soñaron conmigo un día soñé con alguien esa matito que venga ¿no? ¿me encontraron en dónde? pues en YouTube y así se enteran ¿por qué no tienen un canal de YouTube? a lo mejor yo no soy el mejor en temas de emprendimiento probablemente no pero soy de los más conocidos y todos los días tengo que hacer que la gente sepa que estoy ahí esa es la clave marca personal y aquí nos vamos con esto la marca personal ¿alguien sabe qué es marca personal? ¿alguien no sabe qué es marca personal? mejor ¿alguien que no sepa qué es marca personal? para brincármelo y no lo explico todos lo tienen clarísimo levanten la mano qué pinche pena venimos aquí a platicar que convivan levanta la mano así no Tito no sé qué es marca personal ok qué es marca personal Francisco cuéntales Francisco ya tomó un curso conmigo intensivo entonces de seis semanas así que ya ya está más avanzado vamos a hacer este examen cuéntales por favor ahí está el micrófono qué es una marca personal ayúdame ponte de pie cuéntales ya lo estás haciendo marca personal es venderme yo mi nombre lo que yo ofrezco no lo que ofrece la agencia es algo que nosotros desde que desde que tomé el curso de seis semanas con Tito yo se los pasé a dos agencias los cursos de venta ya hemos empezado a hacer yo hoy en fin están haciendo mi diseño de imagen por eso no he empezado porque quise ya empezar bien ok hoy creo que tengo ya la cita para ver cómo va el diseño de imagen pero es venderme yo lo que ofrezco yo lo que doy yo es es impresionante cómo cambia lo del tema COVID que dice invito nosotros a las dos agencias en las que yo tengo el gusto de ser gerente de ventas superamos el mismo mes año anterior en ventas con el 80% de las ventas generadas por medio de las redes sociales si bien la agencia como tal el presupuesto es muy limitado los vendedores entendiendo que ellos generamos su marca personal y subiendo sus contenidos y grabando sus videos y haciendo sus cosas lograron mucho más éxito en ventas que teniendo que teniendo una guardia de piso estando ahí entonces es algo que por eso me cambiaron a mí de Honda GMC para replicar lo que estuvimos haciendo allá pero es yo estoy muy convencido de eso por eso estoy en el equipo quería ver mucho de lo que estás viendo aquí ya lo había visto ya en el curso pero a ver qué más se me va a pegar el crear una marca personal es eso yo ya vi mi canal de YouTube no he subido los contenidos porque estoy diseñando mis contenidos quiero ser congruente en lo que subo todavía estoy en ese proceso de qué es lo que voy a ofrecer o vender tenía una idea y me he ido modificando en base a consejos que me han ido dando pero es eso yo voy a crear mi marca personal quiero que la gente sepa quién es Paco Lero a mí no me da pena estar en frente de un micrófono o estar en frente de una cámara eso lo perdí en base del curso pues empezamos a hacer pruebas y errores pues no me da pena subieron a mis redes que era el vuelo más bueno como tenía más exacto de un primo que hizo un restaurante pero es eso yo ya estoy diciendo mi diseño de marca mi marca personal no va a vender yo voy a ofrecer los cursos voy a ofrecer el conocimiento que tengo con consejos comentarios de todo pero es eso creo yo la marca personal es dar un valor a mí a mi nombre y que la gente me conozca a mí lo que dice Tito cuando vayan a comprar un coche quieren comprárselo a colelo y no quieren comprárselo a vender cuando necesiten no comprar un coche cuando necesiten resolver dudas sobre coches a quien creen que van a acudir a él porque en sus redes qué tipo de contenido tendría que subir él recomendaciones tendencias tecnología cómo funcionan qué llantas se recomiendan qué pasa si se prende X foquito me prende el foquito tal en el carro qué significa imagínate que hagas mini videos de todo eso pum 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 qué le estás diciendo a la gente que eres experto en ese tema tiene sentido y cuando alguien necesite ayuda va a ir contigo y cuando alguien necesite más ayuda va a decir sabes qué mejor véndemelo tú quiero que yo confío en ti todo el día subes videos eres experto eso es la marca personal la marca comercial es Cadillac entonces la página gracias denle un aplauso a Paco por favor gracias Paco en redes sociales tienes que tener marca comercial obviamente tienes que tener una marca comercial que es Cadillac que es como sea cilantro perfecto pero la gente tiene que ir a cilantro a buscar a quien creen a quien tendrían que ir a buscar a Mauricio entonces el Instagram de Mauricio cómo tendría que ser qué tendría que decir Mauricio especialista en tacos callejeros si es callejero como el branding que usa tacos callejeros y pones en la descripción todo lo que hace sobre tacos y el 80% del contenido de su Instagram de qué va a ser de qué va a ser de tips de todo lo que él quiere hablar de tacos para que la gente sepa que el chingón en tacos es él y que cuando alguien vaya y digan ah mira ese es el de Instagram el de YouTube pídele una foto porque así funciona bien chistoso y la gente va por ti ahí eso hace que subas precios eso hace que te inviten eventos que un día des una plática tú en una empresa en un evento de gastronomía o sea empieza el abanico de negocio se abre como no tienen la menor idea te invitan a otros negocios o sea a mí me llueven invitaciones a ser socio en un montón de cosas de multinivel ni les cuento todo el mundo quiere que entra a multinivel pero de un montón de cosas ¿por qué? porque saben que todo el día estoy ahí subiendo contenido de esto y 20% del contenido que subes es personal con la novia con el perro pero 80% del contenido que subas ¿de qué vas a crear una página de Instagram Abdiel? personal ¿que hables de qué? todo sobre el maíz todo sobre las tortillas todo, todo lo que se te ocurra todo para que el experto en eso sea ¿quién? tu empresa a partir de ahora se tiene que convertir en un estudio de televisión así lo tienes que ver si no no vas a pasar esta era post-Covid es la realidad pero tienes que aprender a usar esto pero si subes venta, venta, venta venta, venta ¿quién va a seguirte? si este güey subiera nada más se vende carros se vende carros se vende carros claro que lo bloqueo inmediatamente qué horror a ver ¿quién es fan? porque si hay ¿quién es fan de estos infomerciales de la tele de las 3 de la mañana? ¿quién es fan? ¿quién dice puta me encanta? palomitas mi amor voy a ver infomerciales ¿no? que las fajas y que los aparatos ¿quién es fan de eso? pocos ¿no? si hay señoras fan o sea yo si he visto señoras que compran todo pero son pocos pero ¿quién es fan de programas de entretenimiento de educación? ¿por qué es exitoso todos sus programas de entretenimiento? piénsalo ¿por qué hoy venga la alegría es exitoso? ¿qué te enseña hoy? el clima deportes noticias contenido de valor y de repente ¿qué te dice? ¿a dónde te manda? a comerciales ya te atrapé te vendo algo no quiere decir que no vendas quiere decir que te doy las noticias el clima deportes te tengo aquí embobado y de repente ¡pum! con las nuevas almohadas soñar y no sé qué ¿no? y vendes lo mismo es en tus redes sociales recetas recetas tips 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 información información paquete de día de las madres ¿tiene sentido? y la marca personal es mucho más poderosa porque la gente le compra a las personas entonces es mucho más poderosa ¿quién tiene marca personal? aparte obviamente del cantante y de Paco alguien más tenga marca personal que yo me meta ahorita a su Instagram para verlo ¿quién? que me meto y queda claro que es tu currículum o sea la nutrióloga ¿cómo estás en Instagram? saquen su celular vamos a ver a la nutrióloga en Instagram yo sé que la nutrióloga no me va a decepcionar es nutrióloga millenial se ve millenial ¿dónde está la nutrióloga? ok ¿cómo estás en Instagram? no tengo página de Instagram a ver la de rehabilitación ¿quién es la de rehabilitación? ¿allá? sí pero tengo página de Instagram no tiene Instagram no tiene Instagram a ver ¿de qué es tu negocio otra vez? de ejercicios ejercicios no tú tienes que tener ¿cómo estás? ¿yalila? ¿cómo? soy barre no tu marca personal quiero ver tu marca personal estamos en marca personal bueno de marca personal tengo lo de mis terapias que soy terapeuta ¿cómo estás en Instagram tú? ¿yalila size? bueno en Instagram no en Instagram ¿en Instagram? ¿yalila size y YouTube? ¿en Instagram? no estoy en Instagram ok en Instagram pregúntese en Instagram escribe ahí escribe ahí saliendo de aquí voy a abrir ¿qué hay urgentemente? Instagram ¿cuál es la red social más usada hoy en día? Instagram o sea es la más fuerte hoy en día tengo que estar en Instagram pero 18 mil por ciento y tu Instagram es tu currículum es tu currículum si yo voy a ir con una nutrióloga o rehabilitación yo no hay forma de que te contrate pero ni forma si me meto a tu Instagram y no me dejas claro testimonios ejercicios tips porque no te creo no eres buena para mí no eres buena si no estás en Instagram claro eso así funciona el consumidor hoy en día no lo dice Tito así funciona el consumidor yo ya no te voy a pedir hoy oye enséñame tu título de rehabilitación o de nutrióloga no te pido eso ni de broma te pido tu Instagram no hay forma que vaya contigo no hay forma que vaya con una empresa de eventos si tú eres event planner no hay forma que me meta y te vea a ti súper chingona en Instagram no hay forma que te contrate no hay te van a contratar puros clientes pedorros perdónenme que se los diga sí te contratan clientes pedorros por eso te quejas que la consulta la vendes en 200 pues porque no el más conocido vense al mejor ven vense al mejor siempre tengo una pregunta en eso de marca personal por ejemplo yo lo que hago son cosas muy distintas o sea como persona tengo soy bueno hago lo de personas terapias de regresiones o microcisis ¿qué es lo que más te gusta? las dos cosas no escoge una y lo de los ejercicios entonces como soy barra si tengo Instagram ¿cuál de las dos sería la que más te gusta? en la que mejor eres la que mejor eres y la que más te apasiona enfócate principalmente en esa y también mete poco lo de ejercicio pero puedes crear tu marca comercial de puro ejercicio y tú como especialista en regresiones o sea la gente tú tienes que ser el más chingón y la más chingona en un área después vas abriendo pero cuando alguien necesite regresiones ¿en quién tengo que pensar? en ti punto punto no me desenfoque no me digas no, también me gusta hacer pasteles ¿qué subo? ¿pasteles? no, no, no no me voy a perder el consumidor se pierde 80% del contenido en tus redes ¿de qué va a hablar? los beneficios de las regresiones ¿cómo se hace una regresión? testimonios de regresiones ¿por qué hay que hacer regresiones? por ejemplo Tito yo no sé ¿para qué me sirve una regresión? ¿quién es experto en regresiones aquí? ¿alguien? pocos ¿no? tú obviamente obviamente si yo te pongo ahorita aquí a darles una plática de regresiones ¿la das? o me vas a decir me da pena no, aquí no ¿y entonces ¿por qué en una cámara así? no sé es lo mismo y te van a quitarle es que es quitarle el miedo a lo que vendes o sea sentirte orgulloso de lo que vendes y hablarle a una cámara es dejar de aquí a cuántas personas le estoy hablando ¿cuántos somos? 20 20 ¿tú crees que a mí me sirve venir a hablarle a 20 personas? me quedo en mi casa para eso le hablo mejor a las cámaras le hablo a ustedes y a cámaras para que esto llegue a miles de personas y ayudar a miles ¿quieres ayudar a la gente? es que deja de vender el problema es que tienes miedo porque quieres vender deja de vender ayuda a las personas ¿cuántos cursos de técnicas para hablar en público has tomado? en público pues por eso punto una señora me dice un día en un tallertito pero pues a mí me da pena vender y no sé vender ¿y cuántos cursos de ventas has tomado? pues ninguno pues por eso es que la gente quieren hacer un día con las habilidades para hablar en público ¿cuántos cursos crees que yo he tomado de técnicas para hablar en público? muchísimos muchísimos ¿eres bueno en ventas? no soy bueno en ventas ¿que tomo un curso de qué? de ventas voy a ser papá ¿tomo un curso de qué? taller de padres ¿sí o no? no tengo dinero ¿quién sufre de dinero? ¿a quién le alcanza el dinero? no sé de dinero ¿tomo un curso de qué? pues ¿cómo aprender a ganar dinero? la gente no sabe ganar dinero la gente no sabe ser papá tengo una pareja pues tomo un curso y voy a terapias de pareja para ser una buena pareja ¿pero por qué nos da miedo y pena pedir ayuda? ¿se dan cuenta? tienes que pedir ayuda en todo ¿quieres aprender a pagar impuestos? ¿qué haces? pues aprendes de fiscal o contratas a un súper contador fiscal pero andas por la vida queriendo hacer todo ¿no? solo solo toma un curso de técnicas para hablar en público punto ¿quieres vender más? toma un curso de ventas no tienes dinero no te alcanza el dinero toma un curso lee libros de dinero ¿quién recomienda un libro de dinero? ¿quién recomienda un libro para ganar dinero? ¿cuál? semana laboral de cuatro horas semana laboral de cuatro horas ¿quién leyó ya ese libro? nadie escríbalo ¿cuál libro para ganar dinero? pequeño cerdo capitalista pequeño cerdo capitalista padre rico padre pobre secretos de la mente millonaria el monje que vendió su Ferrari ahí están lean esos libros su mente va a cambiar si nunca has leído ni eso ¿cómo chingados quieres ganar más dinero? ¿cómo quieres diversificar? no sé si tiene sentido la fórmula en verdad es simple ¿no? nos cuesta trabajo salir de esa zona de confort perdón dime no tienes que vender tienes que ayudar ¿qué tan bueno es tener una marca personal por ejemplo en Facebook tener una marca personal que hable sobre eso pero aparte tener un o sea algo más como íntimo algo que no quieras que la gente se entera sí lo puedes tener para que quieras para un segmento de personas porque ponlo privado ajá privado ponlo eso no te va a generar ni un peso ponlo ahí se llama álbum de fotos ok Instagram Facebook tiene una sección que se llama álbum de fotos ¿y qué tan conveniente es que la marca personal también compartas ese tipo de cosas? ¿cuánto porcentaje del contenido dije que tienes que subir de cosas personales? 20 20 20 20 pero si subes puras cosas personales a nadie le importa o tal vez les importa para el puro chisme ¿y tú qué ganas? ¿de qué vives? ¿de sus likes? no de likes no se come ¿no? el que se preocupa por tener likes pues de likes no se come se come de crear contenido de valor que ayude a las personas y la gente va a tocar la puerta en privado y decir ayúdame no sé si tiene sentido ayuda soluciona problemas eso publicas en redes ayuda 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 ¿dudas? con la marca personal vámonos con la última parte cinco estrategias que les quiero compartir para ganar en la era post-covid ¿no? si hacemos esto en la era post-covid vamos a ganar cinco un resumen primero en verdad inviertan mucho en conocimiento en marketing digital tiempo dinero y energía aquí está la clave pierdan el miedo a invertir dinero también en aprender estos temas busquen cursos de vuelvanse expertos en esto redes sociales si te vuelves experto en Instagram Facebook y Youtube en verdad estás ganando bastante ¿no? pero muchos no saben de estos temas Instagram no es subir contenido y subo una foto y ya Facebook no es subir una foto y ya hay muchísima estrategia detrás ¿sí o no Paco? muchísimo desde cómo hago el copy cómo pongo el texto cómo pongo la ubicación a qué hora publico cómo publico cómo hago el diseño cómo etiqueto personas cómo hago que Instagram sepa de qué trata mi cuenta para que yo salga en sugerencias un montón de cosas pero la gente cree que ya es subir nada más por subir si quieres en verdad ganar en la era post-covid invierte tiempo dinero y energía en volverte experto en uso de redes sociales generación de tráfico como traigo más personas marca personal aprende de marca personal me queda claro que muchos aquí es muy nuevo ese tema y definitivamente es muy nuevo yo regañé voy a hacerlo público regañé espacio emprendedor porque me sorprendió y es normal que llegar aquí me dieron un tour por todo el lugar y tienen una sección de fotos para productos sección de fotos para productos y qué te dije Paula para no solo productos sino los servicios donde está la sección de fotos para la marca personal porque no hay marca personal aquí porque no le están dando fuerza a eso si ese es el secreto en esta era aquí tienen que venir ustedes emprendedores y decirles oye a ver tómenme fotos a mí cuánto me cobran por mis fotos aquí tráiganme una persona que me diga cómo vestirme según a mi mercado consígueme un PR para que me consiga entrevistas en la tele en la radio en revistas yo tengo un PR el secreto más cabrón que yo tengo en mi marca personal es una agencia de PR ese es el secreto más cabrón el que la quiera romper en verdad perdón por mi francés el que la quiera en verdad romper en marca personal consíguese un PR cuando hice eso mi vida cambió porque ellos me empezaron a conseguir tele radio revistas y eso lo subes a redes no es porque te escuchen en la radio es porque yo tomo fotos eso de que estoy en la radio y mi gente de redes ¿qué dice? ¿qué piensa? ah este güey está en la tele ah este güey está con Marta de baile en su programa ¿por? es chingón ¿eso crees? este sale en una revista ah es chingón es posicionar tu marca tienes que salir tú en la foto tienes que tenerte un logo de tu nombre un logo que diga Paco ¿no? ¿cuál es tu apellido? ¿cómo te vas? ¿cómo va a ser tu nombre de marca personal? Paco Lelo ¿Paco qué? Lelo Paco Lelo ya está un logo que diga Paco Lelo ¿no te gusta tu nombre? cámbiate el nombre y ponte Maluma Maluma ya existe ¿Maluma se llama Maluma? no ¿Chayán se llama Chayán? pues es una marca personal que los asesores le dijeron güey a ver te llamas Juan Esteban le pongo en Google Juan Esteban Pérez y hay miles no sirve no vende te vamos a cambiar a Maluma ah sí pues sí así me decían de chiquito sí ya está Maluma tienes que buscar cosas o sea todos pongan su nombre escriban voy a hacer la tarea de escribir mi nombre en Google y vean lo que sale y si te salen un montón piensa un apodo y te pones Chayán o Talía te cambia todo si quieres hacer marca personal la marca personal no es para todos también repito es lo que te va a llevar al estrellato 100% 100% todos los clientes que yo tengo que les hacemos marca personal consistente al éxito 1000% es que es el secreto pero es duro porque ahorita les voy a explicar el punto 2 porque es duro vuelve a experto en esto vuelve a experto en embudo de ventas experto en embudo de ventas como hacer lead magnets como hacer landing pages como hacer toda esta parte que hay atrás los Facebook ads todo el tema de Facebook ads hay un montón de cosas atrás la gente cree que promocionar en Facebook es darle botón azul promocionar no wey hay un administrador de anuncios hay que saber segmentar un montón de cosas pero nunca vas a amanecer un día con el conocimiento hay que estudiar comercio electrónico hay que aprender todo sobre comercio electrónico como se usa Shopify como se usa Wordpress como se usan los marketplaces como Mercado Libre como Amazon todo lo que hay de comercio electrónico como hacer remarketing en comercio electrónico un montón de cosas que seguramente han de decir de que habla este loco pero hay un montón de cosas atrás campañas publicitarias ya está ya le tomaron nota esa es su diversión yo no dejo tareas porque todos se divierten en su negocio es la diversión a partir de aquí a googlear y a buscar en YouTube todo eso porque en YouTube hay mil cosas gratis entonces con que inicien con eso dos enfóquense en los influencers lo más poderoso hoy en esta era post-COVID es hacer buscar influencers que promocionen tu producto o tu servicio pocos lo hacen por miedo poderosísimo influencers ¿alguien hace estrategia influencers? ¿nadie? ¿tú sí? busquen tener influencers embajadores de marca que todo el día te estén promocionando en sus redes porque eso genera credibilidad el influencer genera credibilidad hoy en día así funciona ya no existen los comerciales del champú y la mujer así ¿no? con Galilea Montijo así ¿no? eso ya pasó hoy en día es la Galilea Montijo casual diciendo voy llegando aquí a mi gimnasio feliz lunes de yoga ¿no? y que de repente se vea la marca así muy casual ah Galilea va a ese gimnasio ¿no? influencers que en su estilo de vida promocionen tu producto tu servicio eso es esto es muy poderoso tres lo que decía al principio necesitan las vitaminas del juego son las vitaminas PC y D estas son las vitaminas del juego y solo los que las tienen las ganan paciencia constancia indisciplina pocos ganan este juego por eso no tienen estas tres vitaminas paciencia constancia y disciplina publicar cada cuando diario diario mínimo ¿cuántas veces? tres siete veces en tus redes sociales a eso tienes que llegar entre todas tus redes sociales siete veces aviéntate cuatro historias en Instagram aviéntate un post en Instagram un tweet dos posts en Facebook ya está siete veces todos los días descansa un día de la semana nada más recomendación para Instagram publiquen mínimo cinco historias al día la gente ama las historias acuérdense que en Instagram hay gente que solo ve historias hay gente que no ve el muro solo ve historias Instagram se ve de dos formas se ve así o se ve así hay gente que no ve el muro hay gente que no ve historias lo mismo que publicas en el muro mándalo historias y las historias es más el día a día ¿no? ¿les date si hacemos una historia? vamos a hacer una historia aquí porque hace mucho que no hago un taller físico van a como que a saludar y con cubrebocas y van a decir uuuh que chingón ¿les date o no? ¿me ayudan a decir sí? ok bueno muchachos estamos después de cinco meses dando una plática gratuita y estamos en espacio emprendedor a ver cómo va la energía ya extrañaba hacer esto creo muy chingón aquí estamos espacio emprendedor con todos los emprendedores sana distancia no pudo venir mucha gente pero estamos de vuelta muchachos a lo físico chingones ya está es una historia que ¿cuánto tiempo se va a ver la historia? 24 horas las puedo mandar a destacadas yo tengo una historia destacada que se va a talleres y ahí se guardan y entonces la gente que está aquí está en el chisme porque el 80% de la gente usa las redes ¿para qué? para el chisme y dice ah mira este güey chingón ah este güey hace tacos entonces si yo fuera un taquero ¿qué haría? ¿cómo están llegando otra vez a la taquería aquí? hoy les voy a preparar un taco nuevo que se me ocurrió con una tortilla que me trajo un proveedor que se llama Abdiel ven Abdiel ven 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 enseña la tortilla es una tortilla de cilantro conoce ¿qué vamos a hacer aquí? no está chingona y entonces hablan los dos etiquetas Abdiel y empieza a ser un cantajeadero de tráfico y entonces la gente va a conocer Abdiel y va a decir quiero tortillas de eso ¿no? pero la gente no hace esto porque dice no me va a criticar mi novia que ahora ya me siento el influencer ¿no? es que hay gente que así los he puesto a trabajar en esto y me dicen Tito ya me están diciendo que si ya me siento el influencer le digo exactamente de eso se trata ya estamos creando un impacto estamos creando un impacto porque los haters siempre van a estar siempre va a haber gente que te critique hoy hay aquí alguien que yo ya le caigo mal porque hay haters hay gente amargada la gente está amargada y no es mi culpa y yo no por eso voy a venir a dar una plática y voy a hablar como hablo y voy a hacer videos aunque alguien de aquí me critique el problema es que alguien te critica a ti ¿y qué haces? no ya no voy a grabar ya no porque me dijeron que estaba pelón ¿no? en mis redes todo el tiempo ah pinche cabeza de rodilla y así me río de ellos gracias por ver por dedicar tiempo a verme gracias los haters lo repito son obligados si no tienes gente que te odie todavía no estás creando un impacto entonces es importante que eso lo tengan claro porque siempre alguien te va a decir uy ya te crees el influencer uy ya haces videitos uy y así pasa y después del tiempo cuando ven que dicen ah pinche taquero no ya tiene franquicias por todos lados oye dame chamba mamá así es el efecto así es el efecto pero requieres ¿qué vitaminas? paciencia constancia disciplina de respecto a los influenciarios y los efectos te gustaría saber primero digo para mi falta de aprender ¿cómo ubicar quiénes son los de mayor tendencia y cómo concularte ahí para que hagan ayuda en esta parte hay muchas yo doy una conferencia completa de influencers pero voy a tratar de resumirte un poco porque hay muchas cosas que analizar los influencers hoy en día lo que yo les recomiendo a ustedes es que busquen nano influencers hay nano influencers micro influencers influencers medianos grandes influencers y los celebrities que te recomiendo que busques nano influencers esos que tienen entre mil a diez mil seguidores puro intercambio y vete al local vete al tema local y ahí ponte a buscar quién tiene aquí fuerza según tu mercado y empieza a hacer intercambio con ellos mándales paquetes de tortillas mándales esto y la clave con los influencers es que trabajen para ti mínimo tres meses tres meses para que no suene a comercial pero hay que buscarlos en instagram en instagram tú puedes buscar muy fácil te vas a la lupita de instagram y luego en la lupita te aparece ciudades le das ciudades y pones morelia y luego te va a aparecer el resultado de las publicaciones que hay en morelia recientes y destacadas y le puedes dar a las dos y ahí es empezar a buscarlos y luego hay plataformas como HEPSI H E E P S Y anótala si si vas a hacer esto más en serio pues te puedes meter a aplicaciones como HEPSI H E E P S Y y ahí son bases de datos donde nosotros los influencers nos damos de alta y ahí la gente se entera que existimos por ciudad y ahí tú puedes ahí si tienes que pagar y te manda y descargas una base de datos de todos los influencers que hay en por ciudad la ciudad que quiera pero la forma orgánica sin pagar que es más trabajosa hay que buscar en instagram lupita ciudad morelia recientes destacados y estar viendo quien tiene más seguidores y ahí ir picando ir viendo su contenido si va si hace match no es contratar influencers por contratar tienes que ver si lo que hace va con tu marca su vocabulario lo que va un poquito hace match contigo y él también va a comparar eso seguramente ¿no? ahí sería un poquito después podemos indagar hacemos otra clase un poquito más de influencers que podría ser un buen tema porque es un tema que ponemos que pusimos aquí cuatro entrenense en temas de ventas y persuasión muy importante algo que tienen que entrenarse mucho leer mucho es esto aprender más de ventas más de persuasión alguien que recomienda algún libro de ventas que hayan leído que les haya servido siete hábitos de la gente altamente efectiva siete hábitos de la gente altamente efectiva no es tanto de ventas creo que es más de hábitos pero bueno no está mal pero algo más directo de ventas de persuasión más estrategias así véndele a la mente no a la gente ese es buen libro que pueden empezar con ese los de Jürgen son buenos libros en ventas ¿alguien que recomiende otro libro de ventas? hay uno de persuasión que les recomiendo se llama el libro negro de la persuasión está también uno que se llama persuasión tal cual que es naranja con amarillo digo ahí les doy algunos tips más tengo más de 250 videos en mi canal de YouTube váyanse gratis y hay un montón de ventas ahí y cinco detección de tendencias en esta era post-covid gana el que está detectando tendencias si tu giro está complicado no te aferres en quedarte en ese giro diversifica ¿cuántas fuentes de ingreso mínimo hay que tener? entonces empieza a diversificar y empieza a poner qué tendencias puedo hacer a qué sí me puedo adaptar porque probablemente hay giros que sí puede decir es más complicado no te cierres a solo vivir de eso diversifica y eso es tendencias ¿qué está pasando todo el tiempo? tus redes sociales es tu televisión entonces otro consejo que les quiero dar aquí escríbanlo limpiar mis redes sociales límpienlas tienen puro cochinero ¿no? puro cochinero en su instagram en su instagram puras mujeres ahí medias encueradas amigos que no generan nada es en serio yo hago el ejercicio en talleres de saquen su celular su instagram y pásenselo al de al lado ahí en el muro y pónganse a ver al de al lado su muro hay gente que no lo enseña dice yo no le enseño mi celular ahí te das cuenta del cochinero que tiene en su facebook y en su instagram entonces tú te metes al chisme y lo único que ves es pérdida de tiempo pero si en cambio sigues cuentas de noticias de tu mercado influencers de tu mercado en esos 10 minutos que vengo en el uber me voy educando pum 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 ya está 10 minutos ya supe de tendencias ¿me explico? entonces 5 detección de tendencias y termino con esta frasecita por si hay algunas dudas deja de seguir el modelo económico de tus abuelos y padres ellos vivieron en una era económica que ya terminó si quieres el éxito entiende que vives la nueva economía la era digital no hay más el mundo digital está ahí no es algo nuevo si nos adelantó 5 o 10 años a los que andaban perdidos en la vida los que llevamos jugando este juego desde hace tiempo la verdad es que a nosotros fuera de lo malo que es una pandemia bla 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 pero en este tan profesional a nosotros nos ayudó mucho porque más gente ya entiende esto yo me acuerdo que hace 6 meses la gente no sabía que era Zoom sorprendente yo doy muchas mentorías a todo el mundo por Zoom y la gente me decía que Zoom no puede ser Skype 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 lo usaba mi abuelita Zoom y hoy en día los niños hacen clases por Zoom entonces el mundo se adelantó muy cañón no se queden atrás estos 5 consejos que les di ahorita al final si los aplican en verdad si se educan en esta parte y se entran en esa parte si va a haber una diferencia ¿vale? ¿alguna duda que tengamos hasta aquí? ¿todo claro? muy bien entonces díganme rápido así los que estamos aquí lo voy a pasar muy rápido ¿con qué se quedan de esta sesión y qué van a aplicar? ¿con qué te quedas Alex? el de las vitaminas ok super gracias Ismet ¿con qué te quedas? ¿qué dijiste? esto sí me sirve pues me quedo mucho con lo que dijiste de que a pesar del rubro el giro del que estamos podemos valernos de la regla o sea no es justificación el hecho de es grave porque soy un servicio especializado no puedo valer de una red que estaba ahí que mencionaste y así pues con otras y romper como esos paradigmas que yo siento que sí traemos muy clavados en el sentido de que no para qué ponerte lo digo sinceramente en su momento intentándolo hacerlo no lo hicimos porque dijimos no es que te van a exponer por cuestiones de seguridad pasa es normal y no te expongas no te voy a hacer más porque siempre que el ejemplo de la página web por mucho tiempo o sea no hay que hacerlo porque es exponerte es ventilar información es y de repente hay que hacerlo o sea la necesidad nos llevó a hacerlo que bueno que te gustó gracias con qué te quedas el experto en bienes raíces la información está en la mano ya no hay pretextos de eso Google San Google y San YouTube tiene todo gracias Mau con qué te quedas gracias igual precios mucho gracias precios mucho con el compañero me quedo con las 7 fuentes de ingresos hacer un experto en marketing digital tomar muchísimos cursos en eso y yo creo que sí crear mi marca personal como que yo creo todo cambia te das cuenta las palabras quiero verla para cuándo aquí te van a venir aquí te van a tomar las fotos con unos tacos chingonas fotos profesionales hay que si vas a una marca y haces un buen logo haz una buena foto tuya entonces ya aquí ya van a incorporar eso pero ya los obligué todo para marcas personales aquí porque ese es el secreto a ver por acá ¿con qué se quedan? bueno yo me quedo también con las 7 fuentes de ingresos yo creo que a veces nos refocamos mucho en solo un trabajo y no vemos que algo como lo que pasó ahorita de la pandemia puede ocurrir y se nos va todo por el caño entonces es trabajar en diversificar y darte el miedo a las redes sociales y a aparecer a lo mejor frente a una cámara o un equipo y darte el miedo buenísimo super gracias Paola ¿con qué te quedas? yo la verdad Tito pues muchas gracias a mí me encantó la verdad es que también me abriste mucho la mente con el poco tiempo que estuvimos aquí que nos estuviste platicando yo tengo una idea de negocio de hecho se lo he contado a mi familia y todo pero la verdad es que salgo muy motivada y creo que ahorita es momento de aprovechar la oportunidad en las tendencias en marketing digital y en redes para justamente enfocar la idea de negocio que tengo y aplicarlo de una vez ahorita que voy a iniciar todo con las redes y con las tendencias entonces muchísimas gracias y me quedo con eso y con todo el punch eso al salir de aquí super a ver acá Paco ¿con qué te quedas Paco? ya había visto mucho de lo otro yo me quedo con lo de la diversificación buscar las 7 7 ingresos y que trabajen para ti no trabajas para para ellos lo de la marca personal salgo lo que ya estoy trabajando y voy a seguir lo de las vitaminas la verdad es que sí el compromiso es bien importante no es fácil si uno no trae la disciplina de estarlo haciendo y no es constante yo ya lo viví yo dos meses viviendo de repente se vuelve hasta tedioso pero también se empiezan a ver rápido los resultados y ya por último el libro se me va a dejar a favor que se llama la habilidad del trato personal que es de Les Gabri ok su libro muy chico la habilidad del trato personal la habilidad del trato personal en el trato personal es completamente de ventas te habla mucho de qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer es el libro más chiquito que he leído pero el más denso son 26 páginas incluyendo todo pero está muy 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 bueno chingón super gracias Paco a ver Abdiel yo primero invertir seguir aprendiendo y lo segundo es la inversión de los locales digitales y para que no esta parte de cómo invertir abrir locales digitales ya está gracias Abdiel a ver acá las regresiones te está saltando las regresiones Yalila ¿con qué te quedas? yo me quedo con hacerlo de la marca personal pero también voy a invertir en lo de mi negocio o de ejercicios hacer y invertir en cada uno de ellos dentro del marketing digital me quedo con lo de las 7 ingresos y también invertir en empresarios y hacer como conexiones con diferentes personas que tengan esos conocimientos también me quedo con ponerme a estudiar un poco más y actualizarme en lo que no en las habilidades que me pago super gracias hablar en público una hay libros muy buenos de eso si quieres no inviertas tanto de repente vete a sunboards y busca libros para hablar en público hay muchos por favor yo tenía una idea de negocio es ambiciosa entonces la verdad es que no tenía idea de por dónde empezar y más en total sentido empezar con un canal de youtube siento que es totalmente orgánico y que no sé como que me enseñaron muy claro entonces la verdad es que me va feliz no sabía que estudiar un curso muy feliz super no fue un curso hoy no fue una conferencia fue un chichat total platicar y ya está un día que vaya en un curso mío ahí lloran y los pongo ahí lloran trabajan sudan tienen que llevar toalla pero los pongo ahí y los regaño en verdad hoy los regañé poquito al álex no en mis cursos ¿y cuándo tienes fecha para bolsa? no pues ahorita no hay físicos ahorita todo es digital tengo una academia de emprendimiento si alguien quiere pídame informes puede buscar las redes academia de emprendimiento y cada lunes hacemos sesiones en vivo si alguien se quiere unir hay de todos los temas de emprendimiento entonces son sesiones en vivo y hay muchas sesiones grabadas de diferentes temas que quieras que quieras hacer así que la academia de emprendimiento ahí está si quieren entrenarse en eso también una opción pero ahorita todo es digital gracias ¿con qué te quedas? 7 muertos de ingreso 7 publicaciones por día y 80% 20% venga ya está buenísimo gracias ¿con qué te quedas allá? antes que nada pues muchas gracias al espacio por la administración y que usted haya tomado el tiempo de hacer esto que pues ya tenía mucho tiempo aquí con las mías y de pues con poquitas personas yo me quedo con las 7 fuentes de ingreso con las vitaminas que me hacen falta mucho la paciencia la constancia y la disciplina las 7 publicaciones y por lo menos las de las redes sociales buenísimo gracias ok super para ti va a ser fácil ya tienes un cabello que llama la atención hay cositas que de repente por ejemplo Paco ¿tú crees que no sería fácil Paco también? con el pelo güero blanco allá el cantante pues ¿por qué creen que tiene el pelo así como J Balvin? son cositas que ayudan al branding 100% ok super ¿te sirvió la sesión? ¿aprendiste algo? gracias ahí con los jóvenes de atrás que llegaron como dos horas tarde pero sin sueño pues yo lo que alcancé a escuchar y con lo que me quedo principalmente es con calder el miedo a las publicaciones o a que un producto yo ya tengo para que un producto y la verdad es que publico muy poco por el mismo miedo y por el alcance que luego he llegado a tener y que no alcanzo a abarcar está bien entonces esa es la parte que a lo mejor tanto meter y diversificar en las siete redes sociales en las que puedo yo abarcar buenísimo gracias al lado buenos días bueno yo me quedo con una frase que escribiste ahí donde dice que el más conocido es vence al mejor si es así ¿no? si y bueno también el uso de las redes sociales ya todos sabemos que hoy en día todo se vende por internet o en las redes sociales entonces yo creo que es muy bueno lo que acabas de comentar pagar la renta en las redes sociales super que bueno gracias vamos con la última mesa a ver ¿con qué se quedan? yo me quedo definitivamente con lo de los siete ingresos este es como la quinta vez ya me escucho eso y ya ahora sí creo que ya y la cuestión de la renta o bueno tenemos un presupuesto mensual para las redes es algo que sí importante super gracias pues primero y nada muchas gracias yo creo que toda la información fue de mucha utilidad fue como muy clara y muy fácil de comprender yo me quedo porque por lo que de repente tengo muchas ideas de crecimiento de algunos proyectos nuevos pero como las ideas son muy desordenadas que no son de cuando no empiezan entonces entonces esto te da como la idea de por dónde tienes que empezar y sobre todo te abre mucho la mente pero también te da la idea de poder super gracias gracias Y ya nunca me había puesto a pensar que, por ejemplo, a mí llegan y me dicen, oye, te recomiendo tardes, ya no, te recomiendo tardes, o todo así por el estilo. Pues, ¿qué es lo primero que haces? Ya le solicitas a la persona. A ver si está, buscas su nombre y ves sus fotos. Y, por ejemplo, también con restaurantes, de que vamos a tal restaurante, no lo conoces, a ver si está, a ver si está en Facebook, lo buscas, y si no encuentras nada, ¿qué hace? Entonces, es, oye, el ciego. ¿Qué por qué me voy a esperar? No sé, en un lugar de malo muerto, o algo en el cielo. Y entonces, siento que es algo muy importante, y tengo que crear esa primera impresión, y ese clic con las personas que quieren interactuar contigo. Totalmente, súper. Exacto, Instagram es tu currículum, ¿no? Falta acá, mira, bueno, está bien. Cerramos con la Even Planner. ¿Qué dice la nutrióloga? Muchas gracias, creo que esto me abrió muchísimo a la mente, como lo comenté. Yo apenas voy empezando sobre el tema del emprendimiento y sobre el tema del marketing. Y, sobre todo, voy a estar invirtiendo tiempo en mis redes sociales. Y, este... Fíjense, nada más ahí rápido un paréntesis. Eso es brutal, ¿eh? La gente, nutriólogos, es que la mayoría son muy buenos nutriólogos, son muy buenos en su oficio, pero no saben nada de emprendimiento, no saben nada de marketing, nada de ventas, nada de recursos humanos, de administración, de finanzas. Y son dos cosas diferentes. En mi opinión, esa es la razón número uno por la cual truena cualquier negocio. Porque el dueño lo mata. El dueño es muy bueno haciendo tortillas, ¿no? Es muy bueno haciendo tortillas, pero no tiene nada que ver ser muy bueno haciendo tortillas con saber de temas de negocios. Hay que entrenarse todos los días. Con una hora que dedicas a entrenarte en esto, escúchate un podcast en el carro. Hay tantas cosas para hacerlo fácil y que tu mente todo el día está aprendiendo detalles. Brutal. Gracias, ¿sí? Y, por último... Ah, no, falta atrás también. Este, te agradezco mucho, la verdad, te agradezco a la obra que lo habías invitado. Yo creo que ella me conoce y sabe que tengo algo de ser emprendedora y que estoy haciendo. Me quedo con la confianza que me has dado, la verdad. Yo manejo mis negocios muy pobres, a lo mejor. Sí, diversifico, porque tengo varios hotelerías, saludos de fiestas, no están trabajando. Creo que me llevo la emoción, como te digo, la confianza de perderse el dinero y de echarle más dinero. Eso es todo. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Gracias a ti. Por último. Gracias, yo soy Juan Puesto. Yo me dedico a la actividad del tránsito. Y me estoy dando cuenta, Tito, que tengo abandonado completamente todo lo que es las redes sociales, que para mi giro, pues, es súper importante. Me voy con la consigna de hacerlo, hacerlo ya, ya, meterme a las redes sociales, todo lo que nos hizo, que a la comunicación y todo esto, hoy mismo lo que nos hace. Gracias. Buenísimo. No, gracias a ustedes. ¿Les fue de valor la plática? Sí. ¿Valió la pena venir? Bueno, pues, nada, Paola. A ver, hay un par de dudas aquí. Déjenme contestar algunas dudas de la gente de Zoom. A ver. ¿Cuántas encuentran tus cursos para hablar en público y de redes sociales? Son esas. Y otra, ¿cómo puedo crecer seguidores en Instagram sobre todo? ¿Cómo crecer seguidores en redes sociales puede servir? Ahí les voy a dar algunos tips para crecer seguidores. Uno, hagan muchas colaboraciones. Busquen hacer colaboraciones con otras personas de su giro que, obviamente, tengan, si se puede, más seguidores. Hoy en día, hacer Instagram Live y todo eso, obviamente, la pandemia, no sé si se fijaron, los que usan Instagram, había una, todo el día había Instagram Live, ¿no? Yo abría a veces mi Instagram y hasta 10 Instagram Live al momento. Hasta Instagram puso un tope, ¿no? Ya nada más podías máximo una hora porque era demasiado. Trata de hacer colaboraciones constantes. Entonces, la moneda para hacer esto sí es seguidores. La verdad es que sí se paga con eso. Si quieres hacer un Instagram Live con alguien que tiene muchos seguidores, normalmente tú tendrías que tener muchos seguidores. Pero ve empezando con los que van más o menos en tu nivel. Ábrete un podcast. Mi consejo es que un podcast es un arma muy fuerte porque te da más credibilidad. Entonces, algo genera en la mente de decir, oye, pues tiene un podcast, ha de ser chingón, ¿no? Y como todavía no es tan popular, pero viene muy fuerte el podcast. Podcast ahorita es como Facebook hace 10 años. Entonces, hace 10 años tú sabías algo a Facebook y todo el mundo lo veía. Ahorita el podcast está virgen, entonces es momento para subirte ahí. Y cuando tú invites personas, les puedes decir, oye, tengo un programa en podcast con un canal de YouTube, me gustaría entrevistarte. Y con ese guión es mucho más fácil que puedas hacer una colaboración y la haces por Instagram Live o por Facebook Live. Lo puedes hacer por Zoom. Cuando tú pagas una versión premium de Zoom, esa por Zoom se puede ir directamente a Facebook Live. Y de esa forma su tráfico se va a ir a tu tráfico. Entonces, es una forma que yo uso mucho para crecer seguidores. Yo trato de hacer un Instagram Live con alguien al menos por semana porque así se entera la gente de mí. Entonces, es una forma. Y la otra sí es el contenido de valor constante y el pago de la renta. Cuando tú pagas renta a contenido de valor, o sea, ¿cómo se paga la renta? Por si alguien a lo mejor quedó con esa duda. Es crear un post y a ese post ponerle dinero. Y entonces, eso es decirle a Instagram o a Facebook o a YouTube, muestra más este video o este post. Y normalmente que esos posts no sean de venta. A la gente no le gusta que le vendan. Entonces, sube los cinco tips para comprar el mejor auto. Y entonces, subes eso, lo subes en un video, lo subes a publicidad, le metes dos mil pesos y la gente se va a interesar y te va a seguir. Son algunos tips de eso. ¿Algún otro? ¿Por qué red social empezar? ¿Por qué red social empezar? Totalmente Facebook, Instagram, YouTube sería mi consejo. Las tres obligadas. Facebook, Instagram, YouTube son como las tres obligadas. Y de ahí, pues, vamos agregando TikTok. TikTok ahorita está pasando un tema raro en Estados Unidos. Puede ser que la cierren en Estados Unidos. Probablemente la compra Microsoft porque es una red social china. Y obviamente hay una guerra fría entre Estados Unidos y China. Entonces, lo menos que quiere Estados Unidos, ¿qué es? Tener una aplicación china que se lleve la información de sus americanos a China. Por eso en China no hay Facebook. Pero bueno, TikTok en México parece ser que no va a haber tantos problemas. Y que TikTok es una red que está creciendo. Hoy en día es la segunda red social que más vale en dinero. Entonces, tiene mucha gente. Una red social que recomiendo. Pero bueno, ya no les quiero quitar más tiempo. Gracias. Ya, Paola, por último, no sé. Estaremos viendo para ver si hacemos una capacitación de estas al menos una vez al mes. Para que estén atentos. Si les interesa, con diferentes temas gratuitas, obviamente. Pues para que simplemente estén teniendo actualizaciones. Pero bueno, la que manda aquí es Paola, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Tito. Yo creo que ha quedado un fuerte aplauso. El presidente de la Código, lo que nos has dejado, lo que le has dejado a todos los empresarios y emprendedores que están aquí, pues va a ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, yo los invito a todos a que se sigan fortaleciendo. A que apliquen, ahorita que salgan de aquí, apliquen realmente todo lo que ahorita nos impartió Tito. Y los invito también a que vengan a Espacio Emprendedor, como les comentaba en el inicio, que hagan su cita aquí en nuestra área de acción a visitante. O pueden llamar también a 113-4500. Nos visiten a Espacio Emprendedor. Déjenos darles el acompañamiento necesario para hacer crecer su negocio o potencializar su idea. Y también los invitamos, ahorita que comentaba en Tito, a las capacitaciones. Bueno, como aliados, bueno, vamos siguiendo fortaleciendo estas capacitaciones que son de mucha utilidad. Tenemos una cartelera de Emprendedor para Todos, que pueden encontrar en vivo todas las capacitaciones, las pláticas, los cursos, talleres, nuestro canal de YouTube, que es Edeco, Espacio Emprendedor. Y bueno, los invitamos a que sigan toda la ruta de Emprendedor aquí. Y bueno, finalmente, Tito, por parte del maestro Jesús Meloza Velázquez, te queremos entregar un reconocimiento. Muchísimas gracias. Nos encantó y nos vamos como muy emocionados. Invitamos también a todos los que nos están viendo en el canal de YouTube que vengan, prueben de una probadita, está sorprendedor. Y bueno, les me encanta. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Que tengan buen día, buena semana. Gracias. 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 Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.